¡Claras! 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 Creía que estaba en el Coliseo Romano. Alan García señaló a Zafra y le bajó el dedo dos veces. Para luego rematarlo con la frase, esto es un desastre. Vamos a dar inicio a ustedes, el candidato al Congreso con el número uno. Ni Julio Guzmán se salvó de sus dardos. Se caen por su incompetencia, por no saber cumplir con la ley. Y la ley es para todos. Nadie tiene corona para hacerse perdonar ante la ley. Y cuando esos candidatos se caen, y seguramente habrá otros, entonces resulta, como siempre, la voz de la experiencia, la voz sólida. Al improvisado mitin asistieron aproximadamente 50 personas, y lo hizo desde una camioneta, porque el polideportivo que iban a utilizar era propiedad municipal, prohibiéndole hacer proselitismo político. En la que hemos debido reunirnos frente al poliseo. García, después de 10 minutos de mitin en San Pedro de Chimbote, se retiró molestísimo y no quiso declarar a la prensa. Esa tarde en el...